Siempre que me paro aquí estoy nerviosa, le pasa a muchos, ¿no? Bueno, concreto, yo quiero agradecerle a Dios especialmente, bueno, por mi matrimonio y por lo que hemos pasado, ¿bien? Especialmente porque, o sea, nosotros cuando nos casamos, cada persona que nos preguntaba, nosotros no, lo que pasa es que nos vamos del país y nos estamos yendo al país desde que nos casamos y ya tenemos casi un año casados, gracias a Dios, y todavía no nos hemos ido. Entonces, recuerdo que para enero, no, no tanto rollo, no tanta cosa, porque nosotros nos vamos. Para acampamento, no es que nosotros nos vamos, a lo mejor no vayamos a acampamento. Y fuimos a acampamento, hemos tenido responsabilidades allá en la iglesia y bueno, todo ha sido gracias a Dios. De verdad que, o sea, traigo esto a la memoria ahora porque, este, gracias a Dios ya tenemos una fecha de viaje. Pero hemos entendido durante todo este tiempo que era necesario pasar por todo lo que hemos pasado para poder irnos, ¿sí? De verdad que Dios nos ha bendecido en gran manera por medio de personas que no pensábamos y de verdad que, bueno, agradecida con los muchachos, con Nore, con Samuel porque yo no soy llorona, pero esto me da sentimiento. Y bueno, de verdad que han sido momentos fuertes, pero que gracias a Dios nos hemos superado. Y que, o sea, hemos entendido que por la gracia de Dios estamos aquí y gracias a Él vamos a continuar. Porque, bueno, si nos ha traído hasta aquí, yo creo que con su ayuda vamos a poder superar los demás perdaños que nos vengan. Y, o sea, tener un matrimonio joven no es fácil, pero, este, de verdad que con la ayuda de Dios se tiene una experiencia muy bonita. No les recomiendo casarse inmediatamente, pero, este, sí háganlo con la persona correcta y siempre hagan la voluntad de Dios. Porque cuando uno se deja guiar por Dios, de verdad que ve cosas maravillosas en su vida. Bueno, antes de retirarnos, yo principalmente le agradezco a todos y cada uno de ustedes aquí presentes. De verdad que la Iglesia Central de Maracay para mí ha sido un hogar, para mí ha sido un sitio donde pude crecer, donde pude desarrollarme. Todas las personas que me han visto desde niño aquí participando. Bueno, esta mañana mi papá, que dijo los versículos de memoria, dijo que yo fuese inspiración, de verdad que me sorprendió. Es bastante lindo ver que las personas vean en uno a Cristo reflejado, ¿saben? Y yo siento que ese es el objetivo de cada uno como cristiano. Nos vamos, no permanentemente, de verdad, esperamos volver. Pero eso sí, pase lo que pase, siempre tengamos en cuenta de que tenemos un mismo Dios que nos une y de que si por alguna razón no nos encontramos nuevamente aquí en la tierra, nos podremos encontrar nuevamente en el cielo. Amén. Voy a tratar de ser breve y de no llorar en el transcurso, no lo prometo, voy a tratar. En el año 2020, justamente cuando cayó la cuarentena, a mí recuerdo que me dio una gripe muy, muy fuerte y en ese momento no había nadie que me pudiera atender porque estábamos en cuarentena. Yo estaba segura de que no era COVID porque no tenía pérdida ni de gusto, ni de olfato, ni nada. O sea, era una gripe, pero muy fuerte. Yo le explico a una de mis mamás, que es doctora, que tenía un bultico en el cuello y en mi ignorancia yo creí que eran las amígdalas que las tenía inflamadas, pero que no, a través de la garganta, yo no me veía nada. Obviamente, ella se preocupó mucho. Me dijo, cuando te curas, ven, te voy a revisar para ver cómo está todo. Y pues, ella me revisó de pies a cabeza y yo no entendía por qué si simplemente era un bulto que tenía en el cuello. Ella, obviamente, yo veo su cara de preocupación y me dijo, necesito que te hagas este estudio, este estudio. Y a partir de ese momento, comenzó una travesía que duró alrededor de dos años y lo que va de este año también, porque no conseguíamos, después de esos estudios, quién me pudiera sacar ese bultico que tenía yo en el cuello. Me hicieron una punción en ese momento y salió negativa. Y bueno, nosotros estábamos tranquilos, se calmaron las aguas, te hicimos nosotros, porque salió negativo, a pesar de que fue doloroso, fue un proceso bastante fastidioso, pero no logramos cómo hacer la cirugía aquí en Maracaibo. Buscábamos las mil yumaneras y no salía la cirugía. Una amiga en Maracaibo que Dios nos envió, nos dijo, vente, nosotros aquí te hacemos la cirugía. Ella es enfermera y logró conseguir una doctora allá que lograra operarme. y yo recuerdo que me fui de acá una semana de abril y no había tenido mi periodo esa semana y yo dije, nada, esos son los nervios de la cirugía, yo nunca había estado bajo esta situación, mi cuerpo está respondiendo así. Jamás pensamos que luego de la cirugía iban a suceder una serie de eventos, no voy a decir de sabores conados, porque es que Dios es demasiado maravilloso. Luego de la cirugía, tenía el cuello hinchado hasta acá, me hice una prueba de embarazo y salió súper positiva. Yo recuerdo que el empaque decía, espere cinco minutos y se marcan los dos palitos. Y yo metí el palito y no duró ni cinco segundos y eso se puso rojo, incandescente y yo dije, nada, estoy muy embarazada. Lo que no esperábamos era que semanas luego de la cirugía, cuatro días, eso fue un viernes, el martes siguiente, nos dieron el diagnóstico de la biopsia del tumor que me habían sacado y decía que tenía algo llamado linfoma no Hodgkin tipo B. Si usted busca en internet, eso le va a arrojar la palabra cáncer. Y nosotros dijimos, ajá, y ahora estoy embarazada pero tengo cáncer, ¿qué vamos a hacer? Y en medio del llanto, del dolor, de la desesperación que teníamos, yo le decía a ella que íbamos a luchar por nuestro bebé hasta el último momento. nosotros nunca habíamos estado en esta situación, será la primera vez en ambas situaciones y entonces lo que uno quiere es realmente tener su bebé. Nos vinimos una semana después a Maracay y todo arrojaba las semanas siguientes de que tenía que hacerme un degrado porque en mi situación de salud no era la más apta para tener un bebé porque la carga hormonal iba a alimentar al cáncer y iba a ser muy difícil mantener mi salud al 100%. Pero Dios es maravilloso y ustedes me veían todos los días salir de mi oficina cada mes tras mes hasta que la barriga no me daba más y tuve que pedir mi reposo prenatal, creo que es ella. Todo estaba ya listo, estuve en consultas en matólogo, en embarazo de alto riesgo, ginecólogo y así en tres consultas diferentes mensualmente para que todo estuviese bajo control y el día 26 de diciembre nació Esther. Perfecta, perfecta, perfecta. Y ahí está, ya gatea, grita como podrán ver, y escuchar, saluda, balbucea y es maravilloso. A los cuatro meses el doctor nos dice que debía hacerme una tomografía para ver cómo estaba todo ya después del parto y nos arroja que tenía no solo los ganglios linfáticos afectados sino que también había aparecido unos nódulos en los pulmones con los cuales nosotros no contábamos y nos dijo estás en estadio 4 y todos sabemos lo que eso significa. Necesitas comenzar la quimioterapia ya. Ya no hay más tiempo que perder. Eso fue alrededor de un martes, miércoles. Yo hice un destete súper forzado lunes, martes y el día miércoles de la semana de mayo yo comencé mi quimioterapia. Tres semanas después aparte que ese primer y segundo día fueron fatales tres semanas después comencé yo a perder lo que se llama mi cabello. Ustedes saben lo que eso significa para una mujer pero me alimentó mucho el hecho de que es parte del proceso de que es parte de mi sanación venida no, esto no lo puedes agarrar es parte de sanar es parte de que voy a curarme y que iba a caer en algún momento nuevamente yo estaba muy asustada les confieso desde el momento del diagnóstico hasta el parto hasta la primera quimioterapia y hay hay momentos en los que sigo como asustada porque no es fácil, ¿no? pero también me alimentó mucho el hecho de que muchas personas oraban por mí nunca no puedo decir que me sentí sola desamparada hay mucha gente que necesito que me lleven a mi casa ¿será que pueden pasar por mí? y en cinco minutos diez minutos ya estaba en el hospital buscándome para llevarme a mi casita hace una semana bueno hace como un mes y medio hice mi cuarto ciclo cuando uno llega al cuarto ciclo de quimioterapia le piden que se haga un estudio para ver cómo va si el tratamiento está haciendo efecto cómo va el cuerpo si está respondiendo y bueno me hice mi tomografía hace una semana surgieron muchísimas cosas y se me atrasó se me atrasó se me atrasó pero salió por fin yo estaba muy asustada tenía mucho miedo porque uno espera que realmente salgan cosas positivas pero invade el miedo igual uno bueno pero tú no confías en Dios pero es que uno es humano entonces yo señor bueno todo está en tus manos pero tengo miedo ¿sabes? y el día lunes a las siete de la mañana llegó por correo el resultado de la tomografía yo estaba en ese momento llegando a la oficina y reviso y hace una hora llegó el estudio y empecé a llorar 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 porque me daba mucho miedo el resultado pero Dios es maravilloso y pues la afección que había a nivel de los nódulos ha desaparecido solo queda como una los nódulos en los pulmones que creo que como lo más difícil no sé yo no soy médico pero lo que presentaba anteriormente habían tres nódulos uno con 17 milímetros otro con 4 otro con 6 y eran tamaños bastante significativos y ahora uno está en 2 milímetros otro en 2 milímetros y otro en 4 mi cuerpo realmente respondió a la quimioterapia nos falta ir a la consulta con la doctora ver cómo está todo cómo vamos a seguir todavía falta la otra mitad porque son 8 ciclos yo le digo le adoro a mi miedo es que tengo mucho rato sin recibir quimioterapia y cuando vuelva a recibirla mi cuerpo vuelva otra vez a descompensarse pero estoy segura de que yo no sé cómo ustedes se imaginan la presencia de Dios no o cómo ustedes lo ven en su mente pero yo lo imagino allí sentadito al lado de mí en cada sesión lo imagino allí tomándome la mano los días es que tengo miedo no pude ser más bendecida con Eliab de verdad y ustedes donde lo ven que yo digo Eliab no sé qué Eliab no sé qué más lo posteo en Instagram 500 veces y la verdad es que no me importa porque es que ese es el lugar que yo le doy a él porque se lo merece en ningún momento Eliab me ha dicho o me ha como menospreciado desde el primer día que recibí el tratamiento que vomité como nadie en la vida si a usted le dicen no que el embarazo que las náuseas no eso no tiene comparación alguna y ahí estaba yo arrodillada en la poseta y él sosteniéndome de este lado a estar por el otro lado con mis mamás con mi suegra que me ha ayudado muchísimo hay cosas que suceden porque Dios lo permite porque necesita haber un cambio en nosotros también y uno dice pero es que ¿cómo vas a tomar el cáncer así como a la ligera? digo pero es que tiene que suceder tiene que pasar en la vida de Raquel para que Raquel aprenda esto para que sea más dependiente de Dios para que Eliab vea algo y también tenga que cambiar para que las personas que la rodean vean lo que Dios hace en su vida y bueno yo les prometí que iba a tratar de no ser tan larga pero es que estoy demasiado agradecida con Dios no puedo menospreciar la dicha que él me da el gozo que me causa pertenecer a esta iglesia pertenecer al lugar donde trabajo pertenecer a la familia en donde estoy tener a Esther todos dicen bueno pero porque esa niña es una bendición pero es que llegó una situación que es totalmente inesperada y me siento muy feliz realmente los motivos para agradecer a Dios son enormes y hace dos meses mi abuela que tiene 92 años le dio un ACV isquémico quedó totalmente postrada y realmente fue algo que nos afectó a toda la familia porque ella estaba viviendo conmigo yo trabajo mi esposo también a raíz de eso tuvimos que llevarla donde mi mamá y realmente turnarnos todas porque mi abuela por el hecho de haber quedado o sea la mitad de su cuerpo derecho nada no movía los brazos el brazo derecho ni la pierna izquierda había que hacerle todo no caminaba al principio no hablaba estaba o sea no tenía la fuerza para reincorporarse sentarse así que había que cargarla para bañarla para llevarla al baño se le puso pañal pero le hizo llagas enseguida horrible nosotras bueno empezamos a turnarnos tanto mi hermana menor la mayor y yo en los fines de semana este viernes a domingo mi mamá también realmente fue muy duro porque mi mamá es una persona que a pesar de que la vemos fuerte tiene también 72 años y ella en la semana le tocaba cargar con mi abuela y esperar reemplazo no era fácil no ha sido fácil pero empezamos a ver los milagros de Dios a las dos semanas yo recuerdo que claro por el trabajo solo podía ir viernes sábado y domingo que era me quedaba totalmente allá y eso era pasar la noche levantarla todo pero a partir de la segunda semana mi abuela ya se sentaba sola en la cama o sea podía reincorporarse yo le decía wow a la semana siguiente que fui ya no se levantaba sola pero podía dar paso nosotros la llevábamos en silla de rueda a todos lados pero si era del baño o eso ella iba como dando pasitos y también pues yo cada semana veía pues el poder de Dios y yo creo bueno el poder de Dios y gracias a Dios a nuestro hermano Juan que también nos ayudó mucho con las terapias de rehabilitación pero o sea era sorprendente el mismo también decía wow para una persona mayor la manera en que se está recuperando en que está agarrando fuerza era increíble ya ahorita camina con la andadera ahora está súper independiente o sea nosotros estamos detrás igual de ella pero ya ella se para sola de la cama con su andadera camina va al baño se sienta pero ella sola ya no tenemos que hacer la fuerza entonces realmente en este mes de octubre ya el 26 cumple sus 93 años nosotros damos gloria a Dios porque ella es un milagro del Señor realmente la manera en que ella se ha recuperado simplemente es un milagro y estamos muy agradecidos primeramente a Dios y a todos los que nos acompañaron en oraciones para que ella también se restableciera y a todos los que nos nos acompañaron en oraciones y a todos los que nos acompañaron en oraciones y a todos los que nos acompañaron en oraciones ahora hab這麼